¡Hola, hola! ¿Qué tal mi gentita? Chicos, ¿cómo están? Bien, gentita, el día de hoy les traigo un nuevo video para todos ustedes que me dicen Papi, no puedo carrear, huevo Bueno, ya, ahora ya no hay excusa, hermano Yo te voy a enseñar a carrear solo, papi Ahora va a depender el juego de ti Ahora sí, ahora sí, hermano, por fin Tú vas a ser el protagonista de todas tus cagadas Porque si tú la cagas Perdieron el total por ti Por lo tanto, de ahora en adelante Con esta nueva mentalidad Con este nuevo estilo de juego Pues va a depender de ti el juego Ojo, únicamente con carries, ¿ah? Carries, posición 1 O con un héroe el cual sea carry net ¿Ya? Bien, chicos Dos cosas a tomar en cuenta para esta estrata ¿Ya? Una de ellas es Saber aprovechar los timings de los ítems Que es muy importante No se trata de farmear todo el DOTA 6 ítems Y luego venir a peleas, no, no, eso es tonto Lo que tienes que hacer es aprovechar Los timings de tus ítems ¿Cómo aprovechas los timings de tus ítems? Por ejemplo, si tú sacas en un buen timing BKB Peleas ¿Por qué? Porque tienes la BKB Y tienes que sacarle el provecho ¿No? O quizás por ahí sacas en un buen timing Skadi Tienes que buscar la manera de sacarle el provecho A ese Skadi ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque estás muy armado Estás armado Estás muy armado ¿Me entiendes? Estás muy fuerte Estás muy gumpy Por lo tanto, tienes que aprovechar Esos 22 centímetros ¡Pum! Se las clavas a todo el mundo ¿Ya? Otra cosa Segundo Tienes que saber que todo lo que te voy a enseñar De ahora en adelante Práctica hermano Con lo práctico No hay otra bro De acá no va a venir Que te van a decir ¡Pum! Eres vos o no Tienes que ponerlo en práctica No te va a salir la primera Quizás ni en la segunda Quizás ni siquiera en la décima partida Pero quizás En tu partida número 30 Te salga ¿Quién sabe? Pero A esto me refiero Con práctica ¿Ya? Pónganla en práctica chicos ¿Sí? Así que nada Disfruten el video Y conmigo Hasta la próxima ¡Hola, hola! ¿Qué tal mi gentita? ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? Espero que se encuentren muy bien mi gente Y bueno El día de hoy estoy con un nuevo video Por ustedes Totalmente distinto A lo que hicimos Al día de hoy Esto es totalmente nuevo ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué hago este video? Porque me di cuenta Que en estas medias Incluso hasta Divine El carry Tiene Por así decirlo Pero bueno Yo pienso que más del 50% De la partida en sus manos O sea que si tú juegas bien al carry Puedes carrear solo Tranquilamente ¿Ya? Esto es lo que yo te voy a enseñar Estoy en una medalla De average De casi intermedio Ya estamos en Casi ancestral ¿Ya? Por lo tanto Pues ahí Van a ver ustedes De qué manera se puede carrear Siendo el terror ¿Ya? A medida que el juego vaya avanzando Voy a ir explicando Más y más sobre esto ¿Ok? Primero que nada Cogemos la runa No utilizamos el meta Ojo No utilicemos el meta Únicamente Ganemos runa O intentemos ganar runa Voy a jarrasear Un poquito ahí Un poquito jarras Ya Esta línea va a estar complicada ¿Sabes? Hay un Sven Creo que el Sven Smith Lo vi sin regeneración Bueno Algo raro ¿Ya? Me voy a quedar en la torre Todavía no voy a utilizar el tango En la torre te da dos Uno de regeneración extra Por lo tanto Acá me voy a regenerar un poco ¿Ya? Bien En la línea Vamos a utilizar el meta Acá utilizamos el meta Para poder farmear Si se dan cuenta Mis ítems Tengo un Fairy Fire Es algo que Normalmente no ven Utiliza rayo Tiene que utilizar rayo Ya ese Rubik Está en nada Ya Esto Por eso es que quiero hacer este vídeo ¿Me entiendes? Porque no Olvídate que tienes support Olvídate que tienes Mid aquí O sea Si tu mid es bueno A buena hora Si tu off es bueno A buena hora Si tu support es chévere Bien Bacán Pero acá olvídate hermano Ya nos vamos a olvidar A mí ya no me importa Si mi Mid Si mi support Cualquiera de estos brothers Son buenos o buenos Ya no me importa ¿Por qué? Porque el juego va a depender Únicamente de mí Con lo que les estoy enseñando El juego va a depender Únicamente de ti Acá ya no vas a necesitar Ni un support ni nada ¿Por qué? Porque vamos a ver En cada situación Cómo farmear ¿Ya? Por ejemplo Actual En el momento Estoy farmeando tranquilo Por el meta Vamos a ver Estos brothers todavía No están en nivel 2 Por lo tanto No me van a jugar agresivo ¿Ya? Bien Ya tengo mi mascarita Mi mascarita es el primer item Fíjense mi item El Fade Fire De eso creo Que les estaba hablando Está de moda ahora Sacar con un carries Fade Fire ¿Ya? Porque te ayuda mucho Cuando quieren matarte Y a la vez Te da 2 de daño extra Por lo tanto Es un conveniente Bastante conveniente ¿Ya? Perfecto Gracias ahí por el last hit No me niegues Ese cerdo me denegó Bien 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 Uy 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 Cuidado con el currir Cuidado con el currir ¿Ya? Perfecto Sigamos farmeando Procuren solo farmear O sea En esta línea No se si mi support Es bueno o malo Pero si ganamos la línea A buena hora Como dije Pero si la perdemos O esta pareja Normal Mi propósito principal Es farmear Chicos Centrense en sus last hits ¿Ya? No se pierdan creeps Tampoco pushé en línea Bueno Voy a pusharla de hecho Porque en esta línea No es una línea Como para mantenerla O sea El spank no está solo Está con el push Y la voy a pushear ¿Para qué? Para que este rubik pulee Consumo acá Yo el arbolito Lo destruyo Para que el pulee ¿Ya? Lo único que le vas a decir A tu support Si juega No me importa Si juega mal o bien Es Brother Únicamente Jarrasea O pulea Nada más Jarrasea o pulea ¿Ya? Nada más Mano Solo pulea O pega Nada más Yo estoy feliz Listo Ya Ya le dije ya Solo pega O pulea Yo estoy feliz hermano Ya hiciste tu chamba Ya de support Si haces eso Uy Miren acá Miren acá Acá hay un correr Acá hay un correr Acá hay un correr Me van a matar ahora creo Rayo 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 Probablemente esté muerto Ya voy a tener el meta En un rato Tengo fairy fire Recuerda Acá me cho Acá me cho Meta Meta Les ven Se muere Avanza Hit Avanza Hit Avanza Hit Avanza Hit Él lo mata Él lo mata Bien 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 Buen kill Ahora Una vez usamos el meta Ya sea para el kill O para farmear Aprovechamos este meta Aprovechamos de que manera Bucheando la línea No nos importa En este En esta strat No nos importa Mantener la línea Al menos con este héroe No nos va a importar En este minuto Mucho menos aún ¿Ya? Joder Me perdí dos creeps ahí Lo que vamos a querer Acá es farmear Fíjense Como farmeamos Aprovechando ahí el meta Fíjense Wow Ese Sven Acaba de mantener línea Interesante Uy acaba de gastar el Stump Puedo farmear Tranquilo un rato acá Juego agresivo Acaba de gastar el Stump Acaba de gastar el Hook Y mi primer ítem Va a ser unas Power Trits ¿Ya? Botas de poder Pata de palo Como a ustedes Le guste llamar Este va a ser Mi primer ítem Bien Mi Rubik Está haciendo su trabajo De manera decente ¿Ya? Nuevamente repito No nos importa Si el Rubik juega bien o mal Acá Únicamente nos vamos a centrar En nuestro farm ¿Ya? Va Voy a consumir un Tango Listo El Push Si vemos en el minimapa El Push ya se fue a la parte de mid Ahora sí Esta línea Bueno de hecho El Rubik también se fue Tepearon Tepeo Bien Yo estoy free Y ya voy a comenzar a hacerme stacks ¿Ya? Ya vamos a entrar al minuto 5 Voy a comenzar a hacerme stacks Si puedo gano la runa de minuto 5 Si puedo gano Si puedo gano Pero está el Sven ya aquí No sé Muy difícil Veo que gane esta runa El Sven tiene el Stump Por eso lo digo No porque no quiera ir Si no el Sven tiene el Stump ¿Ves? Como el Sven tiene Stump Es fácil para él ganar runa ¿Ya? Vamos a maxear siempre el meta Chicos Maxeamos siempre el meta ¿Ya? El meta es el poder Que les va a hacer farmear Mucho más rápido Al igual que la segunda No le vamos a dar Ni un punto a la primera Por favor Para este Strat No vayan a darle un punto a la primera ¿Ya? Ahorita van a venir los Crips Ya tengo yo Ya mis power threats Bien Listo Se fijaron que me hice un stack ¿No? Los stacks son muy importantes ¿Ya? Nuevamente repito Lo bueno de este Strat Es que el juego va a depender Únicamente de ti Ya ahora si Ya olvídate de decir Que mi support Mi carry Mi mid Mi todo No, no, no Ya olvídate Con este Strat Ya estás Ya papi Ya estás Nos vamos a comprar Ese ítem De Palayasha Y a la vez Nos vamos a comprar Una cura de mana ¿Por qué una cura de mana? Porque con la cura de mana Chicos Vamos a Poder spamear La segunda Cada rato ¿Ya? La segunda Es lo que nos consume Mucho mana ¿Ya? Acá Acá lo que voy a hacer Es un pull Y de paso Perdón Un stack Y de paso Pulear ¿Ya? Intentamos Al menos Intentamos Si logramos Logramos pullear No sé si me salió el stack Perfecto Si me salió el stack Utilizo el meta Y farmeamos Miren la manera En como estoy farmeando Y no dejo que la wave Se pierda Estoy farmeando Tanto la wave Como los neutrales ¿Ya? Ahora En esta situación Si me están dejando farmear ¿Qué pasa si no me dejarían farmear? Si alguien se pregunta Van Pero en En mis partidas Como que yo no puedo hacer Lo que tú estás haciendo ¿Sabes? No me dejan ¿Qué pasa si no te dejan farmear? ¿Puede ser quien muera? No Ya lo acabo de juntear ¿Qué pasa si no te dejan farmear? Pues Puedes irte Bosque tranquilamente El Terrorblade es uno de los seres Que farmea muy rápido En Bosque El propósito ahora Después de las Power Tricks Es sacar una Yasha Antes del minuto 10 O al minuto 10 Si lo sacas en ese timing Significa que estás haciendo Muy bien tu trabajo ¿Ya? O sea Que estás farmeando Bastante bien ¿Ya? Ok El Sven quiere jugar Muy agresivo El Sven es uno de los seres Más agresivos Para jugar de 4 O de off Pero no es una buena combinación Con un Pudge ¿Ya? Bien Minuto 7 Ya vamos a conseguir El ítem de Bosque No hagan que se muera la copia ¿Ya? Acá ya no le voy a dar al meta Porque está en cooldown No me sirve de nada Darle al meta Cuando está en cooldown Porque no le voy a sacar el provecho Perfecto Ya me acaba de caer Mi primer ítem De neutral ¿Ya? Me voy trayendo Mi ítem de 1000 La Blada de Alacriti Creo que se llama Lo voy trayendo ¿Ya? Ahora voy a usar esta ramita El Iron Branch Y con esta copia Me hago stack ¿Ya? Mientras el Sven puchea la línea Me hago stack Recuerden que tenemos El Fairy Fire todavía ¿Ya? Recuerden el Fairy Fire Probablemente en alguna situación Nos esté salvando la vida Ah, el stack No se olviden del stack Tocamos la copia El Sven No, no tapo los campos Si te quieren matar Power 3 en fuerza Ya sabes Power 3 en fuerza No pasa nada Pegamos Pegamos al bordo Fairy Fire Tengo el ulti ¡El ulti! ¡Ay! ¡Diosito! ¡Me demoré! ¡Joder! Que me demoré Me demoré Medio segundo En colocar el ulti Ya estaba levantando la mano Me demoré Me demoré Fue mi error Totalmente mi error Ya Esto es lo que no debe pasarte Esto es lo que no debe pasarnos Siendo O aplicando este strat ¿Ya? No mueran Que tú mueras Vas a perder mucho farm Por lo tanto Procuren no morir ¿Ya? Procuren no morir Bien Te pego nuevamente A la línea de bot Y ya tengo el meta habilitado ¿Sí? Puedo matar a ese Sven ¿Cómo? ¿Él tiene el stun? No, no Sí se muere, sí se muere el Sven No se murió Ok Seguimos farmeando Igual Para este minuto Estamos muy armados Voy a pushar Voy a pushar Ya que el Sven se va a ir base Yo voy a comenzar a pushar Esta línea ¿Ya? Vamos a pushar No vas a comprar Magic Stick o algo Porque únicamente Queremos farmear Estamos centrados En farmear ¿Ya? No me voy a centrar En la línea O algo Pero como dije Si gano la línea Bueno ahora ¿Ya? Acá rompemos torre Acá rompemos torre Sobrado Rompemos torre Dejamos la copia adelante No vaya a ser que nos juquee el push Stack Ancients Pedimos que nos destaquen en Ancients Y me voy comprando esto Y una Clarity más Perfecto Ya vino el Sven Espérate, espérate Esta runa sí la voy a ganar Esta runa de oro sí la voy a ganar Le voy a hacer oro Acá sí la gano Acá sí la gano Acá sí la gano 57, 58, 59 Y 10 Listo Listo Ya gané esa runa Perfecto Farmeamos este neutral Mientras el Sven Este pushando línea Y por qué me compré este ítem Si alguien se pregunta ¿Por qué te compraste este ítem? Porque me da vida Vida extra Mucho más conveniente para mí En este Dota no Uhhh Qué ítem más gozo Me acaba de tocar Definitivamente Nos conviene más este ítem Mientras más vida Mucho mejor para nosotros Porque vamos a evitar morir Nos va a hacer más tanque Por lo tanto mucho mejor Ahora Cuando estés en este punto Del minuto 10 Aprox Vas a tepear acá ¿Por qué? Para ya jugar En los campos de Ancients ¿Ya? Como ya me falta muy poco Para el meta Me voy a hacer un doble stack Un stack con la copia Y un stack Obviamente con el hero ¿Ya? Acá sale un stack Y acá 55 Sale 2 Y con esta copia Procura llevarte los creeps Y fíjense ahí El micromanejo ¿Ya? Hasta que nos cargue el meta Vamos farmeando Estos campos de campo Acá hay de caer buenos ítems Pero definitivamente El Iron Talon Es mejor para nosotros Ahora Cuando veas una línea free Como por ejemplo La línea de mi Puedes mandar tus copias ¿Ya? En este caso Yo voy a mandar mis copias acá Nivel 10 Talento de velocidad de movimiento ¿Ya? Talento de velocidad de movimiento Voy invocando las copias Utilizo mi cura de mano Procuren llevarse los creeps Perfecto Ya tengo el meta Vale, dale, dale A la roca primero La roca Esta roca les da vida Extra a los neutrales Por lo tanto Siempre llevate esa roca Perfecto Todavía miren el minuto 11 con 46 Ya va a ser minuto 12 Podemos farmear también Un campo más extra Esperamos acá Esperamos acá Miren arriba Puede ser que llegue esta mecha No, no llego a esa mecha Si llegas a una mecha A buena hora Pero que no sea una mecha forzada No, mira, mira lo que hace este imbécil Mira lo que hace este imbécil What the fuck Mutenlo, mutenlo, mutenlo Wow, wow, wow Dios Qué tales ratas De verdad Mutenlo, mutenlo O sea, no puede ser posible que haga eso Dios mío Concéntrense Quiero que se concentren Muten a todos Pushamos la parte de bot Ya, pushamos Perdón, la parte de mí Ya Como dije al inicio Si hay una pelea Yo voy Pero no quiero ir a una pelea forzada ¿Sabes? Madre mía Creo que me voy a morir chicos Espera, espera ¿Puedo cambiar vida a la copia? No, no, no No me muero No me muero Tengo mucha vida hermano Tengo mucha vida 1400 de vida pues Acaba de gastar la Kronos Arriba ellos deberían ser capaces de matar ¿Ya? Ahora ¿Por qué no quiero pelear? Porque no quiero depender de ellos Si yo peleo en este momento Que sea porque yo quiero pelear Porque yo sé que voy a ganar la pelea en ese momento Y no porque ellos pues estén ahí No sé Intentando hacer una rotación o un kill No, no, no Como dije Quiero que el juego dependa de mí No de estos Brothers Los cuales en ocasiones juegan mal Y en ocasiones juegan bien ¿Ya? Carajo, hagan esa copia Puso el Iron Talon Mando la copia allá Y yo me voy para aquí ¿Ya? Siguiente ítem va a ser un Skadi ¿Ya? En este Dota el Skadi es muy buena Porque nos va a dar tanto resistencia Como Daño extra ¿Ya? Ignorenlos A esos brothers O sea, tú Mutealos Y juega Juega, juega, juega Juega, juega, juega Mutealo Como yo lo hice Mutealo No sé qué carajos Con la Wind Ranger Para jugar así Mutealos Esas son las ratas Que siempre te van a tocar ¿Ya? Concéntrense en el juego Nuevamente Hacemos stack aquí Utilizamos el Iron Talon 55 Sale el stack Perfecto Perfecto Una vez tengamos la Skadi Ahí vamos a comenzar a pelear Chicos Una vez tengamos la Skadi Comenzamos a pelear Podría ir a pelear Sí Pero nuevamente repito Que no sean peleas Forzadas O sea, que tú no vayas Y digas Voy a forzar la pelea No, no, no Que sea una pelea En la cual tú llegues Y pegando Uno o dos hits Ya mates a uno o dos Héroes ¿Me entiendes? Esas son las peleas free Esas son las peleas A las cuales A las cuales tú vas a ir Mientras tanto Sigues farmeando ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les estoy enseñando De esta manera? Porque ya me di cuenta Que en estas medallas La mayoría de carries Que son ustedes Pierden No porque no saben jugar En sus averis Sino porque A veces cometen los errores Y no siempre Esos errores Pues Han sido por ustedes Sino En la mayoría de ocasiones Han sido por un aliado ¿Ya? Ahora Con esto No quiero que confundan Y pues No quiero que Que este void ¿Ya? No quiero que confundan La situación Estoy farmeando ahorita En ancients Porque Puedo farmear en ancients Tranquilamente ¿Ya? Ahora Nuevamente repito Como iba diciendo No quiero que confundan Me compro un ward No quiero que confundan La situación Y digan Oye mi comandante me dijo Que no Que no debo hacerte caso No, no, no Si tú ves que es bueno para ti Piensa siempre Si tú ves que es bueno para ti Si te conviene hacer lo que ellos dicen Lo haces Si ves que no es conveniente Pues no ¿Me entiendes? Sigues farmeando Porque de esto De esto se trata este strat ¿Ya? Voy a tepear acá ahora Para hacerme nuevamente Un stacks Farmeamos con las copias Tal cual lo venía haciendo Utilizo el iron talon Minuto cincuenta Cincuenta y cinco Y podría llegar a la parte top No, todavía no Farmeamos la scale Mi propósito es farmear la scale Utilizo el meta Rápidamente Para farmear rápido Utilizo el meta Y yo quiero que se fijen Al minuto dieciséis Cuantos last hits tengo Tengo el doble de last hits Por minuto estoy lastiteando Por cada Cada, cada, cada minuto Cuantos last hits Casi diez last hits Por cada minuto ¿Cierto? Tengo muchos last hits ¿Ya? Este guard me lo guardo Y nuevamente acabo de comprarme Un cura de mana Ahora podría pushar mid De pasadita voy a intentar Pushar mid ¿Ya? Pero nuevamente repito Esto es porque yo me estoy Dando cuenta que en este momento Podría ser ¿Sí? Acaban de usar 40 Me queda un rato Me queda un rato Tranquilo Ok, acaba de estar ahí la Mira, 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 mira Se muere, se muere, se muere Acá peleamos Se muere, se muere Se muere el pugna Bien, murió el pugna Perfecto Se muere también el void Está con la madness No puede utilizar lo que es La primera Perfecto Dos kills acabamos de conseguir ahí Bien Muy bien Ahí por qué yo fui a esa pelea Y por qué no a la anterior Por ejemplo O por qué no a las anteriores peleas Porque en esta pelea Para mí sí era conveniente ¿Ya? Ya que yo estoy viendo el mapa Y pues me fijo De que estos brothers Están totalmente separados ¿Ya? Hay un héroe arriba Hay un héroe en mid Otro en bosque Están totalmente separados No están jugando Como un equipo ellos Por lo tanto Yo aprovecho eso ¿Ya? Nuevamente repito No mueran Fíjense siempre en su minimapa Acá nivel 15 Attack speed No mueran Por favor chicos ¿Ya? Una muerte Es mil de oro Aproximadamente para ti ¿Ya? Aprovecha siempre con tu copia Tu copia tiene que estar Farmeando 24-7 Tu copia tiene que estar Farmeando 24-7 Donde sea Donde sea Tiene que estar farmeando tu copia No mires a tus aliados Cliquea los ítems enemigos Sí Pero no mires a tus aliados Déjalos que jueguen como sea Indícale Si están fideando mucho Brother Deja de morir Sí Mano Ya no vayas solo Sí Esas cosas Sí chicos Pero si ves que los brothers Están haciendo Ya muchas cosas No te cintres en ellos Céntrate en tu fan Minuto 18 Ya tengo ya el scabie Con una sangen yasha Incluida ¿Ya? Ahora Hay una runa de D&T Ya con esta runa Podemos hacer esto A ver Espero que me la dejen Creo que me acaba de tocar Uff Me acaba de tocar un buen ítem Fíjense Me acabo de comprar un smoke ¿Ya? Me acabo de comprar un smoke Este smoke ¿Con qué propósito? Chicos Miren Este es un strat Ya Si tienen war Fuentes ¿Ya? Si tienen war fuentes Pero a la vista Vamos a ver ¿Ya? Cuando haya DD O inclusive con el meta Haces rocha fácilmente Fíjate Dejas que la copia tanque Dejas que la copia tanque No se olviden de su ítem de neutral Dejas que la copia tanque Y tú Pegas rocha ¿Ya? Miren Esto es algo que Normalmente no hace la gente En esta medalla Y yo te lo estoy enseñando ¿Ya? Y nuevamente repito Céntrense en ustedes Céntrense en ustedes No se fijen en su equipo ¿Ya? Pega Pega Listo Roshan free Ya está Ahora Ya teniendo mucha ventaja ¿Qué te va a decir Pella la Windranger Que se ha quiteado? Mira La Windranger se ha quiteado No sé por qué Mano ¿Qué te va a decir la Windranger? Minuto 19 Mi terror lo hizo Roshan Tienes Kadi Tienes Sanjian Yasha Mano Estás carreando Esta es una manera O una de las mejores maneras De carrear en estas medallas Recuerda Esto te sirve No solo para esta medalla Sino también para medallas De Divine O inclusive Inmortal También te sirve jugar En este estilo Es por eso Es por eso Que quiero enseñarles A jugar de esta manera Con los carries Con los carries netos Como el Terror ¿Ya? Bien Listo Una vez estemos en este punto del juego Ya tenemos la ventaja Tenemos meta Y tenemos Inmortal Por lo tanto Podemos pushear Ahora lo que yo voy a hacer Es pushear en la parte de mid Bien Tengo mucha vida para este minuto Que ellos me focuseen a mi O sea Que ellos me maten a mi Va a ser muy difícil ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Sacar BKB ¿Por qué? Porque quiero asegurar Yo sé que es difícil Que me maten ellos Pero igual quiero asegurar En Highground Es el problema Si en Highground Me focusean bien Probablemente me maten Entonces Vamos a asegurar Con un BKB ¿Ya? BKB ¿Por qué? Porque tienen Pugna Mucho daño mágico La segunda Que también te molesta En Teamfight Tienen un Storm Igualmente Full daño mágico El Stun de Lesven Y por ahí el Pudge Que también Pues sí Hace daño ¿Ya? Así que por esa razón BKB Una vez saquemos el BKB Luego probablemente Saquemos un Skadi Uy ¿Cuál es mejor En esta situación? ¿Este ítem O este de acá? El Sensor El Sensor Mira, mira, mira Lo estamos viendo Mira, mira Corro más que él Yo lo chapo Yo lo chapo Bien, bien, bien No pasa nada No pasa nada Tranquilos Push me Push me Mira, mira, mira Mira acá Les decimos para Pusharme Quiero pusharme Mira, mira, mira Está muerto Uy, uy, uy El Sensor Ring El Sensor Ring Y el Ulti Sensor Ring Y Ulti Jejeje ¿A quién quisiste Focusear? Voy a utilizar meta acá Voy a utilizar meta Me echamos Me echamos Brother La Windranger Se quitó Weón Tengo Immortal Todavía Lol ¿Está Windranger? Ya Tranquilos Tranquilos Ok Se acaba de pagar El push No sé por qué razón La Windranger Se quitó Bueno Ya Quise intentar Pushear mid De hecho Deberíamos Deberíamos De haber roto mid Pero te das cuenta aquí Cómo juegan Tus aliados O sea Tú fíjate aquí Cómo juega esta Windranger Fíjate cómo está jugando Bueno El mono creo que está jugando bien Pero la Windranger Me parece que está jugando muy mal ¿Ya? Me parece que está jugando muy mal Cuando shacleó No focuseó a nadie Se fue Y bueno Esto es lo que no quiero Esto es lo que no quiero Porque acá me voy a arriesgar Si yo sigo jugando Con ellos Me voy a arriesgar Por lo tanto Completo mi BKB ¿Ya? Acá vamos a completar BKB Esa muerte Me hizo perder mucho oro Estoy perdiendo mucho farm En este punto ¿Ya? Va No importa No importa chicos Vamos a la parte de top Tepeamos a la parte de top Voy a poner mi warcito aquí Y ahora ya no es necesario Cambiar las power tricks A inteligencia Cada vez que usemos la segunda Simplemente Ahora en agilidad Y ya no pasa nada ¿Si? ¿Ya? BKB Si se dieron cuenta En esa última pelea Nos mataron Con full daño mágico No necesito ese ítem Les paso a ellos Mando a mis copias A la parte de top Mando a otra copia A la parte de mid Voy a colocar este war acá Yo lo necesito ahí Por lo tanto Lo coloco ahí ¿Si? Bien Mi monito está farmeando ahí El push está por acá Que no mueran las copias Arriba hay una runa de D Recuerda no hacer morir Tus copias Tontamente Tus copias son oro Farm Por lo tanto No hagamos morir Las copias Innecesariamente ¿Ya? Fíjense el oro Minuto 22 Tenemos 266 last hits Y a la vez Ya casi un BKB A pesar de la muerte Que hemos tenido Fíjense A pesar de la muerte Que hemos tenido Pues estamos sacando Muy rápido Nuestros ítems Esto es lo que yo les digo A esto me refiero chicos Cuando les digo jugar Y que el juego Únicamente Dependa de ti Y ya no De tus aliados Acá ya olvídate De tus aliados O sea Como dije Si tus aliados Son buenos Chévere Pero acá ya Ya vi que Mis aliados No son buenos Mira esa winranger Hermano No quiere jugar Se pone rage Me tapa el estado No Saco BKB Yo me voy a parar A todo el mundo Mal o bien jueguen Mi equipo Igual van a hacer algo Mal o bien jueguen Mi equipo Igual van a hacer algo Ya estoy muy cerca Del BKB Procura que tus copias Farmeen Que no se mueran Que no se mueran Necesariamente Listo Vamos acá Esta copia La mandamos a top Invocamos otra copia Y fíjense Al minuto 23 Cuanto farm tengo Solo Vean como estoy Farmeando El 90% De este strat Es farm El 10% Ya es Lo demás Ya Listo Ya tengo BKB Ya tengo BKB Ahora si Les voy a decir Para smokear Les digo Tengo BKB Y west mode Mira Miren todo mi equipo Todo mi equipo Confía en mi Y eso que yo no lo hable Ellos no saben Que soy yo Pero esa Windranger Nada todavía No aprende No aprende Tengo BKB Podemos pelear Mi siguiente ítem Va a ser una satanic Ya Mira Mira Mueren Mueren No importa si mete Cronos Tenemos BKB No pasa nada Perfecto Vamos Vamos Yo creo que Mi siguiente ítem Va a ser una satanic Necesito ese Esa Ese status resistance Compraría unas verdes También podría ser unas verdes ¿Sabes? O una dédalo La dédalo también es bastante buena Voy a utilizar mi Ring Mi anillito Y acá Podríamos ir high ground Fácilmente Pero veo que la mirana Ya te veo Ok Nos estamos separando Nos estamos separando Cualquier cosa Bueno Tienen Cronos Con la Cronos Me cancelan Pero no pasa nada Cualquier cosa Así nos vamos Uy Que bueno Mira Ahí a la gente Acaba de matar a Lesben Y podríamos pushar Me Nivel 10 Le vamos a dar al talento De stats Ya Nivel 10 Le vamos a dar al talento De stats Yo puedo farmear Tranquilamente acá Ellos no pueden matarme Tengo BKB Tengo mucha resistencia Uy No lo voy a matar No lo voy a matar Ahí están todavía las runas Envió las copias a Mid Y sigo farmeando No paramos de farmear No paramos de farmear Este héroe no para de farmear Sigue farmeando todo el rato Puedo completar una Skadi Al minuto 27 Si es que farmeo muy rápido Dejo las copias Una copia en Mid Y una copia en Top No sé si pensaron Que era el real Pero bueno Como que medio lo focusearon Y el meta Ya nos carga en 42 segundos Vamos a pushear otra vez Presionemos La parte de Top Y luego la parte de Bot ¿Ya? Con los ítems que tengo Normalmente ya podría pelear Hasta sin meta Pero igual Siempre aseguremos con el meta ¿Ya? Siempre aseguremos con el meta Listo Mira La Wind Ranger Inconscientemente Ya está confiando en mí A pesar de que El brother Al inicio del juego No sé Pensaba Fidearme o qué sé yo ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú Al hacer esta estrategia Te ven tus ítems Y dicen A la concha Su madre ¿Cómo coño? Mi Terrible está tan armado ¿Por qué? Porque estás usando esta estrategia Pues De solo farmear Y centrarte en ti ¿Me entiendes? Vamos a la parte de Bot Ahora Primero siempre rompe Todas las Tier 1 Y las Tier 2 Y luego Asegure el High Ground Con Roshan ¿Ves? Ahí no sé qué pasa con el Pudge Hace rato está haciendo eso Creo que piensa que Que soy el real Cuando es la copia ¿Ya? Perfecto Perfecto Ya estamos muy cerca De la Satanic ¿Ya? Voy a dejar mi Courier En Roshan Por si acaso No recuerdo muy bien el timing Pero dejo el Courier En Roshan ¿Ya? Comparamos los ítems Chicos ¿Qué ítems tengo yo? ¿Y qué ítems tiene El Void? Yo tengo Al minuto 27 BKB Sangen Yasha Skadi Y pronto ya Una Satanic Por lo tanto Yo estoy más armado Que el Void Y esto es únicamente Porque yo sí me estoy Centrando en mi Faro ¿Ya? Ahora Una vez hayamos roto Estas torres Nos vamos A la parte de top A seguir farmeando Mucho cuidado Y nuevamente repito Con los Gangs Los enemigos Te pueden hacer Gangs Y ten cuidado de esto Recuerda que Una muerte para ti Es aproximadamente Entre 1000 y 2000 de oro Por lo tanto Evita morir ¿Ya? Ahora Este ítem Es bueno para nosotros Este ítem es muy bueno En las peleas La movilidad Es bastante útil Por lo tanto Este ítem Va a ser más conveniente Nos va a ayudar A farmear más rápido Ya que vamos a poder Atravesar De esta manera Cualquier High Ground O El ítem de Silence También es buenísimo Ya Eso no debería pasar No deberían de pelear ellos Back les voy a poner Creo que no les puse back Pude haberlo hecho Para que La Wind Ranger no muera Pero bueno Él también tiene que fijarse En su minimapa ¿Ya? Bien Acá ya esta copia va a farmear Ya estamos muy cerca Del ítem Chicos Una vez tengamos La Satanic Ya estamos muy armados Y listo ¿Ya? Voy a guardarme todavía Estos dos ítems Porque los dos me sirven Voy a guardármelo Por ahora Por ahora ¿Ya? Siguiente ítem Va a ser una Dédalo Una Dédalo Con una Dédalo Vamos a poder Focusear fácilmente A cualquiera Se muere el gordo No importa si tiene Blade Mane Nosotros tenemos Satanic No usamos el meta No hay necesidad De usar el meta Con la otra copia Se va a morir probablemente Le cambio vida Al Rubik Si puedo Uso la Satanic Ok Uso el meta Ahora si uso el meta Recién Me acaba de jalar a mi Perfecto Ahí porque le cambié vida A mi support ¿Ya? Porque yo tengo Satanic Yo no voy a morir fácilmente Uso ahí la El ítem de Patitas de araña Pégale, pégale, pégale Estoy pegando con la Satanic ¿Tiene un Sentry o algo? Tiene Dash Pero lo tiene debajo del Este Ok Ok No pasa nada Pushemos 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 Podemos pushar No hay Void No hay Void Tío No hay Void No hay Void Pushea Pushea Aprovecha Y acá me pongo este ítem Acá me pongo este ítem El otro lo boto Mira, 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 mira Mira, mira Bien, bien Buena levantada De este De este Rubik Tío ¿Qué pasó con el Pugna? Está FK Se están peleando seguro Lo que pasa es que Mira Haciendo este Strat Tú Indirectamente Le estás diciendo al otro equipo Que ya fue O sea Yo sé que te ha pasado esto Cuando tú has visto al carry enemigo Concha su madre, weón El Terrolet está armado Y por eso te digo Indirectamente Ya les estás cagando el cerebro Ya les estás cagando el cerebro No pasa nada Acá me echa BKB, BKB, BKB Asegúrate con BKB, hermano ¿Qué fue, papi? ¿A quién? ¿A mí? ¿Papi a mí? Oh, ya usó ya Oh, ya era, ya era, ya era Murió mi Courier Murió mi Courier, hermano Ahí tenía mi Dedalo Bueno No pasa nada Vamos a la parte de mid El Push está muerto El Storm está muerto Podemos pushar Son dos héroes menos para ellos Pushemos Va a utilizar el Stun, ¿les ven? Nos alejamos Bien Era muy evidente Que estaba viniendo a utilizar el Stun Le cayó el Arro Se muere aquí Utilizamos la primera Ya No hay un Dash todavía De hecho tiene Sentry La Mirana Pero no lo puso Por alguna razón Ya Ahora Todos ellos están vivos No tiene mana el Rubik Deberíamos de backear Ok Ok Bien, bien Back, 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 back No, tengo beta No tengo BKB Backing, backing No hagan throws Si tú haces throws En este punto de la partida Que es Tirar la ventaja que tienes Probablemente pueda que te volteen Hay ocasiones que te voltean así los dotas Y es por los throws ¿Ya? No hagamos throws ¿Ya? Fíjense esa Windranger, hermano Como la Windranger en cierto punto del juego No quería jugar con nosotros Y ahora nos está siguiendo Para las jugadas Para todos nos está siguiendo ya la Windranger Y nuevamente repito Ellos no saben que soy yo ¿Ah? Simplemente estoy farmeando El 90% del Dota Pero Estoy farmeando Aprovechando mis ítems Por ejemplo Cuando saqué mi Skadi Comencé a presionar De hecho salió mal Porque nos mataron en mí Pero luego con el BKB Ya que necesitaba BKB Porque había mucho daño mágico Y en la Kronos me focuseaba muy fácil Ya era otra cosita, ¿no? Hay Roshan Vamos, Roshan Abajo hay una runa de... Uy, este Void Lo levanta Shackle Vamos Perfecto Nivel 25 Talento de rango de ataque O talento de menos 32 segundos Del Sander A ver En este Dota No necesito mucho el talento Del rango de ataque ¿Cuándo le das al talento Del rango de ataque? Cuando hay un héroe Es difícil de llegar Hacia él Por ejemplo Cuando hay un Sniper O cuando hay una Medusa Es muy bueno también Conrar la Medusa Pero Pues en este Dota No No lo necesito ¿Ya? Cogemos el Immortal Que ellos cojan el Queso Y vamos en la parte de mí ¿Ya? Acaba de quitear el Puch Acaba de quitear el Puch Ese hermano Abajo creo que había una runa de D Creo que no la cogieron todavía No, si la cogieron No sé quién la ha cogido Perfecto Vamos a la parte de mí ¿Ya? Nuevamente repito Miren En este Dota Dependimos de alguien No dependimos del Rubik Ni de la Windranger Ni del mono Ni de la Mirana Únicamente de nosotros Nosotros somos los que vamos a hacer la diferencia Siempre y cuando Sepamos Cómo farmear Dónde farmear Y qué hacer con los ítems que farmeemos ¿Ya? Y ahora ya toca acabar este Dota Recuerden que tengo este ítem que silencia Y hace cago ese Storm Cuando yo le pego al Storm Con este ítem lo silencio por un segundo y medio Mira lo que está haciendo el Void Le cayó el Arroy No activó su VKB LOL Le pego, le pego al Storm Ya sabes No, no, no Todavía está en cooldown el ítem Ah, bueno Ya fue Ya fue Acá iba a finalizar con mi último ítem Que iba a ser una de Dero Chicos Mi último ítem Y va a ser una de Dero Ese Void piensa que va a aguantar Acá vamos el Dota Acá vamos el Dota Y así chicos Y de esta manera Es como esta nueva estrategia Bueno, no es una nueva estrategia Es una de las Como dije De las mejores strats Para jugar siendo Carry Carry Siendo carry 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 Ya Esto no te va a funcionar siendo off Porque de off es otra manera de juego Ya Creo que se han fijado muy bien En toda la partida Como es que mi héroe Ha causado un desbalance Pero ni siquiera peleando Porque yo no peleé Yo únicamente me dediqué A las hitear creeps Pero las hiteé muy bien ¿Me entiendes? O sea Me hacía mis propios stacks Sabía donde ir a farmear Me cuidaba de los ganks ¿No? Y una vez saqué mis ítems Presioné Aproveché mis ítems Y eso es lo que uno debe hacer ¿Ya? Ok Fíjense en el network Tengo casi el doble de network Que el carry enemigo Por lo tanto Tengo el doble de ítems ¿Tú sabes? Lo que es tener el doble de ítems Es mucha ventaja ¿Ya? Esto únicamente Lo vas a lograr Usando esta estrada ¿Ya? Así que nada chicos Espero que les haya gustado Y ya nos estamos viendo En un próximo vídeo Cuídense gente ¡Gentita! Espero que te haya gustado Este vídeo manito Y bueno No te olvides de dejar tu like Que si este vídeo Llega a los 3000 likes Subimos uno nuevo Pero con distinto héroe ¿Ya? Así que nada papi No te olvides de dejar tu like Suscribirte al canal Y activar la campanita De notificaciones Para que te llegue Una explicación Ricolina De tu comandante Con besito en el sucio Incluido En el próximo vídeo ¿Ya? Así que nada papi Ya nos estamos viendo Cuídate Y deja de jalarte el ganso Deja de jalarte el ganso Y ya nos vemos en el próximo vídeo Y ya nos vemos en el próximo vídeo Y ya nos vemos en el próximo vídeo